El concejal Celín Figueroa dio a conocer que en el 2020 la comuna capitalina destinó 314 millones de córdobas para el transporte urbano colectivo, con el fin de que haya un mejor servicio. Sin embargo, hay unidades que andan laburando en mal estado. Las unidades tienen un lapso de depreciación. Estas unidades al parecer tienen alrededor de 15, 20 años. No recuerdo en qué año realmente las importaron. Pero en la búsqueda de dar ese servicio, definitivamente el Instituto Regulador de Transporte y la Alcaldía presentaron al Consejo a finales del 2019 un préstamo. Y se aprobó un préstamo por 17 millones de euros. Esto iba a ser financiado por un banco ruso y por ende una fábrica rusa iba a construir estas unidades. Además de este fondo, también venía un lote de repuestos para darle ese mantenimiento a estas unidades, porque las unidades requieren de mantenimiento. Figueroa afirma que la tragedia del niño que cayó de un hoyo dentro de una unidad de transporte público, a su juicio hay una responsabilidad compartida y una negligencia de parte del conductor y las autoridades competentes. El chequeo mecánico está contemplado en la ley de tránsito y esto se da anual y el permiso de operación para otorgarlo en trama tiene que ir detrás del aval que da las autoridades reguladoras en el tema del buen estado de la unidad. Entonces, si tránsito le otorgó al dueño de la unidad que está hábil, entonces definitivamente de ahí viene la parte de ir trama que otorga el permiso de operación para que la unidad pueda seguir operando. Y vemos plegado en toda la capital a inspectores que están regulando y por lo cual aplican las multas correspondientes y no están en buen estado. Se estima que en Managua hay 384 unidades distribuidas en 26 cooperativas, dos empresas y 35 rutas. Noticias 12 Darling, Tellez.